Bienvenidos a Xenomenoide, estamos aquí con Javi, David, Sal y yo, Mario, y estamos jugando Resident Evil 3. Donde tal vez, creo que es el primer juego que Xenomenoide va a acabar, porque no requiere mucho tiempo de la vida de alguien. Porque dura 30 minutos, según datos oficiales de la CIA. Exacto, dura menos que el amor que sentía ya por ti. Dura menos como adolescente en Xvideos. Exacto. Y que bueno, vamos a dar la carnita la última vez en Xenomenoide, en capítulos anteriores de Xenomenoide, nos habíamos quedado aquí. Anteriormente, la ley y el orden. ¿Te imaginas representando a ti diciendo eso? Previamente, Xenomenoide, nos quedamos aquí. Ok, bueno, para nada más recapitular lo que está pasando, yo me había quedado en que Jill había sido picada por el aguijón de... Xenomenoide, por el aguijón de Némesis. Pero primero hizo suyo a Némesis, ¿no? Sí, sí, primero le dimos rico, o sea, osodomizamos. Pero pues obviamente, al final nos parcho. Es como de está muerto, ¿o no? Así que bueno, ahorita tenemos que conseguir la vacuna para Jill y ya es lo que tenemos que hacer. ¿La tetravalente? Sí, ah, no manches. Ah, no manches, la tetravalente. ¡La tetravalente! Tenemos que darle tentramitrosol para que se reviva. Ok, 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 bien, bien, bien. Esta parte es un poco estresante porque por primera vez van a salir unos como zapitos. ¡Sapitos! Con unas garras gigantes. ¿Puedo salir, Belinda? ¿Tal vez? Bienvenido a la oficina del doctor Natanael Bach. Por favor, meta las manos de la ventana y expresa el motivo por el cual está metido aquí. Exacto, ya tenemos tenido una grabadorcita porque tenemos la voz de un güey. De un asno. De un asno. De su visita en el interfono. Interfono. El interfono. Este pues, pues vengo porque se me antojó una hamburguesa doble con queso. ¿Aquí se piden o qué? ¿Cómo, cuándo? Aquí es un hospital. Como cuando pides en el Starbucks y no te entienden. Quiero una hamburguesa, maldita sea. ¿A quién se la tengo que par? Autocentura, ¿vieron? Sí, sí, sí. Bien, bien. El machine lending. Open the door, por favor. No, el machine. Quiero una cubeta de pollo Kentucky con ensalada. Ah, no manches, eso yo me chingué el fin de semana. No, a mí me caga la ensalada de verduras del Kentucky. Creo que a todos. No manches, a qué humano le gusta la ensalada del pollo de Kentucky. A ti te gusta, ¿en serio? ¿O nada más te quiero hacer trending? Porque sale senomenoide. Le gusta la ensalada del pollo. Le gusta la ensalada de nepe. La ensalada de nepe. ¡Bésame, perro, bésame! ¡A la de tuya! Ay, maldito desgraciado. O sea, es como un busco adquirido. A esas cosas. De hecho, está más complicado esquivarlos que en el 2, ¿eh? En el 2, sí. Me acuerdo que era más fácil esquivarlos. Aquí sí es como que tienes que hacerlo de una manera casi perfecta, porque si no... Orquestada, rina, limpio. Sí, 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 no te chupan. Uf. Y no de la manera rica, ay, wey. ¡Muy bonitas! ¿Mis pastelitos? Mis pastelitos. Un saludo a mis pastelitos. No, son como gelatinas, creo. ¿Estás viendo el video? Son como gelatinas, exacto, sí. Ella nunca se pierde un senoshow, un senolive. Mis pastelitos siempre nos ve. Sí. Ella nos da tanto, nosotros no daríamos nada. Pero bueno, el punto es que estamos buscando la vacuna, que aún no sabemos cómo la vamos a hacer. Ay, no, no, no quería guardar. ¿Y lo de la hamburguesa, entonces no te van a dar nada? Sí, pero tengo que conseguir la voz de este vato para que me den autorización de entrar ahí, entonces... Me dijeron que las pidiera por Watt. Sí. Que solamente hay servicio a domicilio, joven, por el COVID. Que no están dando un servicio de establecimiento. ¿Estás buscando la vacuna contra el COVID? Ándale, exacto. De hecho, sí estoy buscando la vacuna contra el COVID. No, no mames, ya encuentran. Ya no soporto estar aquí. O sea, sí, a nivel laboral. Saludos a todos en la oficina. A todos en toda la oficina. Pero no a nivel otras cosas. Sáquenme de este genjutsu llamado 2020. Sí. Sí. Porque lo que saben es que ese nomenoide es amante de... ¿Cómo se llama? De Naruto. Te estás que... Te estás que... A ver, a ver, vamos a ver. Él tiene... Es que me encanta. Es como un programa de comedia involuntaria. Todos los discursos de Girón. ¿Por qué? Es como... En este juego se llama Resident Evil. El mal te posee. Resident que es el Residente. Y Evil que es maldad. O sea, el que canta Calle 13. Ok. Por eso tenemos que quemar todos los juegos de esos Nintendos. Es que... No, mi favorito es cuando empiezo a enumerar las cartas de Pokémon. ¿Las cartas de Pokémon? Llegar un Pikachu y dices, su nombre es Otto Sotosume, que significa yo, Satanás, su señor. ¡Wow! ¿No han visto el del niño? El de... ¡El! ¡Proviene de la mona! ¡Con eso quiere decir que el hombre vino del mono! ¡Que son monitos con la mona! Pero es... ¡Están diciendo del mono! Pero según en China Pikachu es putito, ¿no? Es hijo de ese vato. Es hijo de... No lo dudo. Y también tiene otro que es cuando supuestamente quemó todas las películas de Disney que tenía en su casa. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Según porque su historia cuenta que un día llega a la casa y le dice, vamos, vámonos Carlitos, es hora de ir a la iglesia. Y entonces, porque como que son medio pochos, dice, entonces Carlitos me ve y dice, no papá, yo no quiero a Jesús, yo quiero ver The Beauty and the Beast. ¿Qué? ¡Eso no es posible! ¡The Beauty and the Beast! Están tomando el laventa de mi hijo. Entonces llegamos y los quemamos toda la conexión triste y fue de... Güey, imagínate, pobre Nicho. ¿Pobre Nicho hinojosa? Oye, ¿te imaginas así de, papá, por fin conocí a esta mujer que me gusta mucho y creo que no voy a poder acompañarnos a la salida de familia. Tuvimos que llegar a la casa y quemar a su novia. ¡A la bruja! No, es que necesito, de hecho, hay que hacer un, hay que hacer un, es más, hay que hacer para Xenomenoide un react de sus videos de ese vato. Estoy, estoy empujando por hacer el TikTok de Xenomenoide. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a enseñar qué? Yo voy a, yo voy a tuerquear, pero con música de, con Gerudo Bali. Tuvimos, tuvimos, tuvimos... Puede, si no me paga lo suficiente para esto, pero no me paga. Acá, aparte de la visita de este torero, también estaba Bob jugando, ya pasó la peor escena del juego. Lo que convierte a ese juego en una basura. Pero si está chica No poníamos a Pedelobo abiertamente Por ese pack que le cayó Ah, es que le mandaron a él La edición del lujo Sí, no manches Y no quise ver el video porque dije No, ¿qué tal si hay un spoiler sobre el juego? Ah, yo sí lo vi ¿Tú sí lo viste? ¿Hay spoilers? No Este güey está su cabeza atravesando la puerta La mejor reseña fue la que encontré hoy Es que hay gente que ha ido viendo el juego Por lo que te dije Por su agenda política Dice, buen juego Aunque dicen que tiene agenda Pero el mío no trae Ah, ya Es una versión más cara, pero yo sí me la compro Apenas lo empecé Y me está gustando mucho Porque hay disparos y salen caballos Y me gustan los caballos Dicen que tiene Dicen que tiene diversidad de géneros Pero por el momento solo veo acción y supervivencia Además, supervivencia está dividida en supervivencia Son muchas vivencias Son muchas vivencias Diferentes personas También vi un comentario en internet Donde decía que el juego tenía una agenda Pero el mío no tiene ninguna Solo venía la caja del disco Me encanta No sé si era un niño Es la descripción más tierna que he visto Y no sé qué hace jugando The Last of Us Bob está jugando The Last of Us Quizás solo en una edición más cara Venga dicha agenda Voy a comprar esa Porque Eli me cae bien En el juego tampoco sale ninguna agenda Pero sale mucho caballo Mi opinión puede cambiar Porque las opiniones de las personas evolucionan Y yo soy una persona, gracias Ay, no, es que bonito, güey Güey, ese niño fue un pool coral blanco No mames, este Yo digo que es la reseña más honesta Y justa Y sin prejuicios aparte Sí Uf, oh no manches A huevo querer que todo sea secuela de algo Pues sí, es que además El 1 la vara la dejó muy alta Y bueno, ya a lo mejor Habrá un momento en el que podamos hablar A calzón quitado del juego Después de que Mario lo juegue Todavía es muy calzado Sin hablar mucho del juego Es como cuando la gente quería una secuela de Joker Y la película Joker es muy buena Pero yo no me imagino una secuela No, yo tampoco Y seguramente va a ser mala Va a ser mala Y la gente se va a molestar Porque no está sucedida como la anterior Primero va a ser... Ah, ya está Y luego va a ser como de Uh, secuela Y luego tienes un pendejo como yo Dependiendo que los últimos lleva Le diste un puñetazo al papito ¿No te has? ¿Eh? Le diste un puñetazo al papito Sí, sí, de hecho yo Mientras platicamos Tengo una lucha encarnada Contra este Estabudando círculos Alrededor de esta cosa Y dice que no tengo conexión a internet ¿Qué? Yo estoy viendo la pelea contra el Battle Tau Ándale Ah, ya Ah, no se muere Uy Si me la peleé con internet ¿Qué pasa? Ah, ya Ah, ya ¿Cómo le das el puñetazo? O sea Con el... Se puede decir que es un parry De hecho Pero que Carlos tiene Pinche bíceps increíble ¿O qué? Sí, sí De hecho está igual de mamado Que Chris en el 5 Era con ese ¿Y qué opinan? De que dicen que se viene El remake del 4 O sea Ya tenemos el 4 En todas las consolas ¿Le hacía falta un remake? ¿Iba a ser Cod Verónica? ¿Quién sabe? O sea ¿No iba a ser Cod Verónica El que iba a tener un remake? Mayo, nos confirma Pues yo he estado viendo Que se salta el rumor del 4 Pero sí Además decían Que querían alargar La historia de Resident 4 A mí se me hace Que ya es suficientemente larga Sí Y si la alargan más La van a hacer cansada Sí Yo creo que está bastante bien O sea La de O sea El juego de Resident 4 Creo que No tienen como Por qué tocarlo Yo creo que está bastante bien A mí se me hace chido así O sea Y no sé si valga la pena Ah, no mames Otros zapitos Hacerle este No sé Como que Ajá Hacerlo Pues ¿Cómo se puede decir? En Ultra 4 Ultra 4K En HD Con Ray Tracing Y esas mamadas Ajá No sé si valga la pena O sea O sea Sí tendría un Un gran cambio Visual Pero no sé Qué tanto fuerte Como juego O sea Javi tienes un poco De coja blanca aquí Ah, sí Y tienes este Como Te he espinado Tu cabello Son los que Shinji Mikami Ok Shin Megami Tensei Es el que creó Resident Evil 3 Y también También hizo Resident Evil 2 Resident Evil 1 Dino Crisis 3 Resident Evil 4 Fallout 4 Dino Crisis 2 Dino Crisis Dino Crisis Y Es lo mejor de Resident Evil De hecho hizo muchos de Resident Evil Hizo desde el primero hasta el 3 Ah, no, hasta el 4 Y ya en el 4 se salió Dijo Ya es demasiado Oh Oh Hizo el de Aladín ¿Qué? El de Aladín El de Aladín El de Aladín Estaba chido A mí me gustaba mucho Es que muchos juegos de esos de Disney Los hacía Capcom Sirenita Este Creo que también Dog Tales Son de Capcom ¿El también? O sea No los hacía Disney Interactive Studios Dios Órales Es que lo de Disney Interactive Estudió Nada más como Cuando salió Epic Mickey ¿No? Desde antes ya estaba Pero sí Nunca fueron Juegos Wow Ok, olvídalo Estoy muriendo ¿Cómo quieres que lo olvide? Tengo que entrar Hasta el siguiente episodio Donde tal vez Logremos algo Foto этого Tengo que entrar Tengo que estar Tengo que entrar Gracias por ver el video